¿Podrías tú relatarnos en qué consiste este programa que se está desarrollando hoy acá? Estamos realizando las inscripciones para el programa Más Familias en Acción de nuestra población. ¿Por qué lo estamos haciendo así? Porque como somos una población indígena, el DPS nos ha colocado en la modalidad de contingencia. Nuestro resguardo, pues, por la escasez de la electricidad, no podemos realizarlo a través de un sistema, entonces tenemos que realizarlo manual. Y por lo menos tenemos acá 12 personas inscribiendo, tenemos un filtro y tenemos unas chicas en el archivo, digitando toda la información. ¿Cuántas personas aspiran a hacer estos registros? 2.300 familias. ¿Esas ubicadas aquí en Valledupar o también en la periferia, en los corregimientos? En el resguardo tenemos 1.300 familias y aquí en la zona de Valledupar tenemos 1.000 familias, cancuamos residentes acá, incluso de veredas cercanas que vienen a inscribirse acá. Nuestra meta es 1.000 familias. ¿Cómo ha estado la concurrencia? ¿Sí ha respondido la población? Sí, hemos estado pues atendiéndolos, pues ya se ha inscrito más de la mitad. Teníamos un programa de 2.300 y ya se han inscrito casi 1.500 familias. Entonces vamos muy bien. Está mejor. El día de hoy y el día de mañana. ¿Qué otro punto se ha desarrollado esta actividad? Pues lo realizamos el día lunes 26 y martes 27 en la ludoteca Naves, en el parque didáctico La Esperanza, pues hicimos unas inscripciones aproximadamente de 400 familias. Y el día 27 y 28 estamos aquí en el CDB de 8 a 4 de la tarde realizando el otro proceso de inscripción. Pues cabe resaltar que todo esto se ha realizado con el apoyo del municipio de Ayupar, la Oficina de Gestión Social y su coordinadora, la doctora Darlene Guevara.